Bienvenidos a todos a Cocina con Adela. En esta ocasión mi mamá y yo vamos a estar haciendo lo que van a ser una chicharra. Yo no sé con qué nombre las conozcan ustedes, pero algunas personas he escuchado que les dicen chicharrones. Está en El Salvador, por el nombre que yo las conozco, les dicen chicharra. Así que bueno, les voy a mostrar los ingredientes que se van a necesitar según vaya transcurriendo el video para que ustedes puedan hacerlo, ya que es algo muy fácil y muy rico y súper económico sobre todo. Ya aquí ya tengo lo que es varias cosas aquí adelantado. De este lado tenemos aquí, mira a ver si les puedes compartir. A ver, pues les puedes mostrar por acá por favor. Lo que es tomate. Aquí tengo lo que son, son 4, 6 tomate, 3 jalapeño. Lo que tengo es la mitad de una cebolla y dos dientitos de ajo. Eso es para hacer lo que va a ser la salsita. De este lado tengo lo que es la cacerola. Le voy a poner aceite. Este, vamos a empezar a hacer esto para hacerlo súper rápido. Una cacerola bastante grande y con suficientemente aceite porque estos se inflan y pues hay que extenderlos bastante bien. Acabamos de poner la primera chicharra. Ahora, mi mamá la está teniendo de un lado y yo del otro porque para que, tratar de que se de que se quede así plano, tratar de que todo se quede plano más que todo. Porque él se estira. Este aquí se necesita una cacerola bastantemente amplia. Aquí estamos continuando de hacerlos. Es de tener cuidado y hacerse un poquito para atrás porque este aceite, a veces, como ven, salpica. Y ya está peligroso que le queme hasta los ojos a uno aquí. Aquí mi mamá, este, me está ayudando a apachurrar porque cuando uno solo lo hace no salen tan estirados, este, se, como, se encarruña para atrás. Aquí van. Aquí van. Y como ven, este proceso se repite hasta hacer las que ustedes quieren hacer. Ay, déjenme saber ustedes con qué las hacen en su área, qué le ponen, porque éstas se pueden preparar de muchas maneras. Esta parte de aquí a mi mamá se le puso este lisa, por el aceite, por eso le he puesto papel. Miren, así con ayuda de dos personas salen un poco más rectecita, porque así, cuando las he hecho así yo solita, sí me salen un poco más torcidas. Sí. Y así, en carruña. Bueno, aquí ya las tenemos ya, este, listas. Eh, como ven ustedes, están grandes y no quedaron así tan encogidas. Entonces, este, ahorita lo que voy a estar haciendo, vamos a estar preparando lo que va a ser la salsa y el repollo. Entonces, como ya tenemos lo que son las chicharras, tengo aquí lo que es el tomate, le estoy quitando el pellejo. Aquí con la misma pinza. La pelita de encima. Ajá. Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil, sale, sí. Pero, este es opcional también si hay alguien que lo quiera hacer. Está la cebolla. Los jalapeños, me dan ganas de quitarle lo que va a ser la colita. Ahí está. Porque se ponen bien picosos. Y los ajitos, si los quieren poner, de igual manera también se ponen. Si no, pues no. Así es que muchas gracias a todos ustedes que siempre están al pendiente de los videos. Recuerda que si eres nuevo por aquí, no se te olvide activar la campanita. Para que pueda recibir las notificaciones de los siguientes videos. Mi mamá ahí está haciendo lo que son los frijoles refritos. Eso ya los tenía ahí usted, ¿verdad? Ya. Ahí están. Están congelados. Eso ya se los hemos compartido como ella los pone para que no se pierdan. Solamente los saco del refrigerador. Están congelados, pero son frijoles refritos. Voy a agarrar un poquito de la agua esta del tomate donde se molió. Un poquito. Y le voy a poner consumé de sabor a pollo y especias molidas. Mira, aquí está. Especias. Y consumé. Más o menos como una cucharadita por ahí aproximadamente. Uy. Ahí está. Una cucharadita. Y bueno, esto se va a moler ahorita. Ya lo más tenebroso que es poner a la cacerola a hacer las chicharras, que es lo más complicado. Y ya está. También si no quieren hacerla a ustedes porque les da miedo que no les salga así bien planita, también las venden hechas. Bueno, ya la salsita ya está. Ahora aquí voy a poner un poquito de aceite. La salsa que ustedes quieran usar puede ser de cualquiera, no tiene que ser de estas. Por lo general está la que nosotros usamos para las enchiladas, para las pupusas y en fin, ¿verdad? Porque les hemos compartido, por ejemplo, lo que son las enchiladas, les hemos compartido lo que son las gorditas. O sea, esta salsa la puedes usar para muchas de las comidas que les hemos compartido a ustedes. A ver si no quedó bravo esto, ¿eh? No lo voy a salir queriendo a nadie porque cuando están picosas, a usted no le gusta lo picante, ¿verdad? Yo digo que te va a quedar fuerte porque ando chile más. ¿Crees que sí queda de bravo? A ver, ¿qué hacemos? ¿El intento ahí? A ver si no queda la de que pulsar. Esta salsita ya va a estar. ¿Cómo lo que? Con lo que herva. Le voy a poner sal y la sal pues vendría siendo sal al gusto. A ver por qué será que no se acostumbró uno a comer chile, ¿verdad? Porque aquí es muy normal que la gente coma chile. ¿A mi abuelo le gustaba el chile o no le gustaba? Pero el chilpepe. El chilpepe, el redondito. Sí, es el chilpepe. ¿Era bueno para comer? Le gustaba perepepepe, pero no es que agrado comer los otros. ¿Verdad? Este es un chile que se parece con el chile de arroz que le dicen. Ajá. Pero es bravo. Es bravísimo. Sí. A mí me quieren conmigir desde el peruero. Digo que es muy bravo, pero bueno. Este, el día rojo sí me gusta. El día rojo, bueno. Porque esta uno sí que es larguito. Y el día rojo sí que es pilinguito. Y el día rojo sí que es redondito. Ajá. Hay redondo y hay larguito. ¿Verdad? Me da bien gusto que el arroz. Y aquí me acuerdo de ese chile. Bueno, ya tenemos aquí la salsa. Uy, se va a ir cociendo a jueguito ahí, bajito. Porque luego empieza a salpicar para arriba. De la crema que voy a estar usando, voy a hacer esta que es crema salvadoreña. Y aquí, voy a poner una cantidad que considere que voy a usar. La voy a batir. Me gusta usar las bolsitas porque bien fácil se maneja lo que es este, la crema, así. De este lado tengo salsa dulce y tengo lo que es mayonesa. Bueno, ahora voy a hacer un curtido aquí, rapidito, exprés, se puede decir. Este repollo, este, como vieron ustedes, lo estuvimos, este, ahí rebanando finito. Entonces, a esto le voy a poner por ahorita una taza de agua. Y le voy a estar poniendo una taza de vinagre de manzana. O sea, una taza de agua, una taza de vinagre de manzana. Ya está. Acércate para acá. También aquí tengo lo que es cebolla. Este es algo ligerito. Que no quiero coser el repollo, ya que les he compartido a ustedes en videos anteriores. Que lo pueden hacer también de diferente manera. Este es sal. Sal. El vinagre, cuando hacemos curtido, por lo general lleva un poco más de sal. Porque como es un poco ácido. Y este es orégano. Bueno, voy a revolver bien. Aquí lo que estoy haciendo es restregándolo. Como que estuviera así, restregando el maíz. Cuando estamos lavando maíz. Así. Ahí lo van ustedes tratando si está bien de sal o le hace falta. Miren. Yo para mí, para que se le vea el orégano y se le sienta el sabor, le voy a poner otro poquito más. Este mismo curtido que ustedes están viendo aquí, lo pueden hacer para pupusas o para enchiladas. O para las preparaciones que yo les he mostrado en videos anteriores. Bueno, en mi caso le voy a poner otro poquito más de orégano. Y lo voy a plantear así, a ver si está bueno o le hace falta. Le hace falta otro poquito más de sal. Es mejor que la sal se la vayan poniendo despacio. Porque si no les puede quedar salado. Y pues el chiste es que pues les quede de un sabor bien rico. Pero yo les prometo que así como se siente ahorita, está delicioso. Si le vas a poner, para que te quede bien, este, que tanta cantidad le vas a poner. Si le estás poniendo una taza de agua, ponle una taza de vinagre. Y si no te gusta tan ácido, entonces le puedes poner una taza de agua y un poquito menos de la taza de vinagre. Pero miren, así está, ¿ve? Así es que bueno, esto ya está listo. Entonces ahora voy a agarrar lo que van a ser frijoles, ya que ya tenemos todo. Le voy a estar poniendo por acá. Estas son buenas comérselas así fresquitas, fresquitas. Así como que uno ha hecho todo ahí recién, ¿verdad? Esta es una rebanada de frijoles. Si les gusta, es ponerle una rebanada de guacamole igual. En mi caso, no le voy a poner nada de guacamole ni nada de eso. Pero lo que sí les voy a poner va a ser el curtido. Miren, como se está viendo. Ahí está. Aquí viene la salsa dulce. Esta que ustedes acaban de ver que le puse es salsa dulce. Esta vendría siendo mayonesa. Y falta una que vendría siendo la salsa negra. Recuerden que esa salsa aquí, yo no la he conseguido. Pero esa es otra que le pueden poner. También si gustan ponerle aguacate, igual. También le voy a estarle agregando queso. Este queso le hicimos un video. Mi mamá y yo estuvimos haciendo lo que es este cuajada o queso. Como lo conozcan ustedes. Y bueno, si les gustan ponerle allí la salsita. Que esta creo que va a quedar un poquito brava. Pues se le pone aquí un poquito allí. Y miren esta delicia. La mayonesa. Y lo que es la crema. Allí pues ya va a ser opción de cada persona que le quieren a poner. Y lo por último. Queso. También como les digo. Aguacate. Si les gusta ponerle, ponerle aguacate. Pues igual. Y un poquito de salsa allí. No le quiero poner mucho porque esto va a quedar muy bravo entonces. Bueno, aquí viene lo mejor de todo que es. Comérsela. Fue muy rica esta chicharra. Espero las puedan hacer. Así es que no te pierdas de ver el video de la preparación del queso o cuajada. Porque eso que le pusimos arriba es de eso. Así es que cuídense. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por los me gusta. Hasta pronto. Vamos. ¡Gracias!